Está bien, la pregunta dice así ¿Dios deja que cosas malas pasen en el mundo? Y generalmente he obtenido la respuesta de que se basa en el libre albedrío Entonces, debido a que las personas tienen la libre capacidad de decisión, cosas malas suelen pasar Entonces me gustaría saber si se puede ir un poquito más allá del libre albedrío referente a esta pregunta Primero quiero aclarar el albedrío No existe tal cosa como el libre albedrío Existe el albedrío moral Existe el albedrío Pero en las Escrituras no van a encontrar libre albedrío Ahora, si ustedes retroceden 50 años Podrían encontrar muchas de las autoridades generales Que usaron la frase libre albedrío El libre albedrío no está equivocado Pero varios profetas y apóstoles han enseñado que no hay nada de libre en el albedrío Y podríamos quitar la palabra libre El albedrío se ha hecho posible a través y gracias a la expiación de Cristo Y algo similar sucede con el término en inglés pre-existencia Y no hay tal cosa como haber existido previamente Es la existencia pre-mortal Ahora, ustedes podrían decir, Brother Bednar, ¿a quién le importa? Línea sobre línea, precepto sobre precepto Nos podemos volver un poco más precisos Esto no quiere decir que lo que se hizo antes es necesariamente equivocado Pero esta es una expresión más clara de lo que ahora entendemos Una última y después vamos a su pregunta ¿Alguna vez han escuchado en la escuela dominical? En el consejo pre-mortal Se presentaron dos planes Jesucristo presentó un plan Y Lucifer presentó un plan ¿Han escuchado eso alguna vez? Es falso Completamente falso Lea la perla de gran precio El Padre presentó el plan Él no vino al plan y dijo, hey, ¿qué hacemos? Él dijo, crearemos un mundo Y describió el plan Su pregunta no fue, ¿qué vamos a hacer? Su pregunta fue, ¿a quién debo enviar? Jesús dijo, here am I, send me Jesús dijo, eme aquí, envíame a mí Lucifer said, here am I, send me, but Y Lucifer dijo, eme aquí, envíame a mí, pero Lucifer rebelled against the Father's plan Lucifer se rebeló contra el plan del Padre Él no perdió la elección Él no perdió la elección Se rebeló contra el plan del Padre Y debido a su rebelión Él fue expulsado Y debido a su rebelión Es que fue expulsado Ahora, ustedes podrían decir Brother Bednar, big deal, who cares Pero ustedes podrían decir El Bednar, ¿qué importa? No pueden ejercer fe en algo que es falso No pueden entender a Lucifer y cómo es que él trata de influenciarnos a nosotros A menos que entendamos que él es un rebelde Estas cosas simples nos ayudan a entender el plan Quienes somos, por qué estamos aquí y qué debemos hacer Ok, agency Ok, albedrío Usted comenzó diciendo que Dios permite que cosas malas sucedan Y esta no es una sorpresa Y esta es la razón por la cual en el plan hay una provisión de una expiación Uno de los aspectos más perplejos del plan Es que el mal uso del albedrío por alguien más Tenga un efecto horrible en mí Y esto parece ser injusto Por esto hay una expiación La expiación no solamente hace posible vencer el pecado De ser limpios del pecado Nos fortalece Para que podamos hacer lo que de ninguna otra manera podríamos hacer La expiación es mucho más que ser limpiados de nuestros pecados Aunque eso es muy importante En mi servicio como líder del sacerdocio He trabajado con mucha gente Y he estado en medio de relaciones que parten el corazón entre un esposo y una esposa Así que uno está en una reunión en la que uno de los dos cónyuges Ha violado la confianza del otro Ha traicionado a la otra persona Y roto un convenio sagrado Que se efectuó en una casa del Señor Y roto el corazón del otro cónyuge He visto un cónyuge con el corazón roto Orar por el arrepentimiento de la persona que rompió el convenio y su corazón Y me he maravillado ¿Cómo puede hacer esto esta persona? He tenido en mi mente el pensamiento No puedo imaginar Alguien tener la capacidad de hacer eso Y he pensado esto en mi cabeza No me puedo imaginar a una persona haciendo esto Y la respuesta es que esta persona por sí misma no tiene esa capacidad En la fortaleza del Señor A través de la expiación del Salvador Son bendecidos con una capacidad mayor de la que ellos tienen Recuerda Amon decir Yo no confiaré en mi propia fuerza Pero confiaré en mi Dios Porque en su fortaleza yo puedo hacer todas las cosas Así que lo que aparentemente es una injusticia Es una oportunidad espiritual de crecer Únicamente es posible por la perspectiva del plan del Padre Cuando vemos a esta clase de eventos en la vida de una persona Solo aquí y ahora Solo aquí y ahora No se puede ver de ninguna otra manera que como injusticia Pero cuando vemos desde la premortalidad, la mortalidad y la eternidad Aún las experiencias dolorosas en la mortalidad Nos enseñan lecciones que nos preparan para la eternidad Así que lo que podemos hacer es apropiadamente usar nuestro albedrío As we then keep the commandments Al guardar los mandamientos And honor our covenants Y honrar nuestros convenios That exercise of our agency Ese ejercicio de nuestro albedrío Strengthens and blesses us Nos fortalece y nos bendice To also deal with the improper exercise of agency by someone else Para poder lidiar con el uso inapropiado del albedrío de otra persona ¿Hace sentido esto? ¿Lo ayuda? Es sencillo en realidad Si entendemos lo que es el albedrío Última cosa Universalmente decimos que el albedrío es nuestra habilidad de escoger That's accurate but it's incomplete Y esto es exacto pero está incompleto Agency is much more than just choosing El albedrío es mucho más que solo escoger Agency is the capacity to act El albedrío es nuestra capacidad de actuar And not be acted upon Y no que se actúe sobre nosotros Let me give an example that you do not want to hear Déjenme darles un ejemplo que ustedes no quieren escuchar Have you ever said Alguna vez han dicho He made me mad Él me enojó If you believe that Si creen eso You're an object Son un object I can't help it I'm being acted upon He made me mad No puedo hacer nada al respecto Yo soy un objeto Él me enojó No escuchan esto, ¿verdad? Nadie puede enojarlos Como un agente Ustedes tienen que escoger el enojo Esto es lo que significa ser un agente y tener albedrío No puedo pensar en una palabra que se use más en el mundo ahora que la palabra ofendido Esta persona me ofendió ¿Adivinen qué? Nadie puede ofenderlos Si ustedes son un agente Ustedes tienen que elegir estar ofendidos Así que el albedrío es mucho más que solo escoger Es más sobre ser un agente que actúa Que un objeto sobre el cual se actúa Esta es otra respuesta un poco larga Porque usted hizo una verdadera buena pregunta Gracias Gracias Gracias